NANANANA 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 NANANU ROMA Hads en el bravo como antesas, hace asi Me gusta el juego, sí esta mucho mas aquí Me encanta Y sigue un arma, no hay ruleta, nunca no Y nena seis amor y no es perón, tal diversión Te citaré, verás que puedo ser Visitaré, verás qué puedo hacer No puedes, no puedes, no puedes ver, mi cara de póker No puedes, no puedes, no puedes ver, mi cara de póker No, 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 no No, no, no No, 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 no Me gusta el juego, si estás mucho más aquí, me encanta Y si hay un arma, no hay ruleta, ruta, no Y nenas, que es amor, y no es perro, soy diversión No puedes, no puedes, no puedes ver, mi cara de póker No puedes, no te ves, no puedes ver, mi cara de póker Mi cara de póker Mi cara de póker Gracias por ver el video.